Hola amigos de Youtube, que tal? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les vuelvo a mostrar otro video review donde les comento mis vehículos de colección y como pueden ver ahora les estoy trayendo la tercera entrega de la colección Autobuses del Mundo y como pueden ver ahora el turno esta vez le ha tocado a el autobús Hino de Ecuador y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos bueno, que les puedo decir sobre este hermoso autobús bueno, tal como les dije en el principio, este bus es proveniente de Ecuador y como pueden ver este es más o menos como de a fines del año 70 y principios del año 80 más o menos como del año 79, 80, 81 como pueden ver es de color blanco y café y es producido por el fabricante japonés Hino como pueden ver, ahí pueden ver que entre su detalle podemos ver que ahí dice una frase que dice Transportes Martínez Limitada que eso debería ser una empresa de transporte urbano que hay allá en Ecuador podemos ver ahí la puerta donde se suben los pasajeros podemos ver que ahí dice en el... en el parabrisas dice servicio urbano eso quiere decir que este es un bus que realiza servicios solamente por la ciudad yo creo que este bus es de Quito o de... o de... o de cualquier ciudad de Ecuador, no estoy seguro podemos ver ahí también que en la parrilla frontal está grabado el logo de Hino pero la leyenda Hino lamentablemente no dice podemos ver también la luz, el radiador, la placa patente tiene una leyenda que no alcanzo a leer para nada ahí también tiene el Olimpia para brisas ahí su espejo retrovisor lamentablemente de tanto manipularlo se me rompió esta parte del... se me rompió el espejo retrovisor izquierdo hasta ahora solamente tiene el espejo retrovisor derecho así que algún día trataré de arreglárselo podemos ver aquí la... como se llama esto la rejilla donde se pone el equipaje ahí también dice transporte Martínez ahí atrás podemos ver ahí las luces y un número 3 y aquí también dice transporte Martínez al igual que en el otro lado ahí pueden ver la puerta la puerta del vehículo donde se sube el conductor muy muy bonito este bus pueden ver ahí que tiene sus bocinas y su... y su... baliza de alerta además rueda perfectamente sin ningún problema y ahora voy a hacer un comparativo por ejemplo por ejemplo comparemoslo con este bus con la chiva de Colombia podrán darse cuenta que son podemos ver que le iguala en tamaño le iguala en tamaño de largo y otro comparativo en este caso el bus de Londres podemos ver que tiene también exactamente el mismo largo muy muy lindo este bus recomendable 100% la colección también es recomendable al 100% si a alguien si a alguien le gustan los buses pueden comprarlo bueno en realidad de hecho a mí también me gustan los buses de... los buses así de... de algunos países pero... pero lo de la colección autobuses del mundo me impresionaron muchos y me gustan todos los de esa... de esa colección esta colección realmente 100% recomendable me encanta demasiado y bueno para terminar compren estos buses antes de que se agoten y son al menos como 15 entregas las que vienen y todas con un fascículo bueno eso fue todo ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TefeCoyoteF1 nos vemos en otro video review que estén todos bien chao cambien fuera que no sé nos vemos en el final nos vemos en el final ¡Gracias!